Pero ya estamos con Fabián Cardoso del otro lado del Charco, del otro lado del Río de la Plata, ahí nomás con nosotros. Él con una emoción y calculo que alguna épica que se debe estar viviendo en Uruguay, porque hay elecciones dentro de nueve días. Fabián Cardoso, ¿cómo le va? Buen día, buen día Néstor, Federico, a todos. Un abrazo desde Montevideo. Y acá estamos, sí, en la recta final. Muy intensa en la recta final. Y te voy a decir este título para provocar. Absolutamente argentinizado. Pero 100%, ¿eh? O sea, estamos rodeados. Pero bien, en una buena. Después nos echan fli, ¿eh? Pero agarran todo. Lo bueno y lo malo. Estamos por todos lados. A ver, ¿por qué argentinizado tan argentinizado? ¿Por derecha, por dónde? Y un poco españolizado también. Nos rodean por todos lados. A ver, primero, estamos, a nivel de comunicación, ustedes saben que a mí me gusta además, trabajo en el tema de la comunicación política, y que obviamente hoy eso rodea las campañas electorales, tienen influencia entre todos los mensajes. Estamos teniendo una notoria influencia del estilo de la comunicación política que se utiliza en Argentina, que hasta el momento no era el que se usaba en Uruguay, digamos, la forma de comunicar y la forma de hacer campañas, con una notoria influencia de ese estilo donde los medios y las redes y los periodistas cumplimos un papel muy importante. Resulta que en Uruguay, digamos, están trabajando consultores en comunicación argentinos en algún lado, directamente argentinos, voy a nombrar uno que es notorio porque aparte está en el medio de este ruido, que es el consultor que trabaja con Chamandu Orfi, que es Mario Riorda, un notorio consultor de comunicación política, que está trabajando con Chamandu Orfi. Del lado de la derecha, digamos, de la coalición de gobierno, hay también consultores extranjeros. En el caso de Andrés Ojeda, que es como la nueva... Andrés Ojeda es el candidato que ha surgido desde el Partido Colorado, desde el viejo y avejentado Partido Colorado, como la novedad de la política. Un joven abogado de 40 años, semi-outsider, porque tenía militancia pero no activa en el partido, abogado mediático, de los que habitualmente iba y va a la televisión, ahora va mucho como candidato, pero antes era columnista de programas de televisión, novio de una modelo, habitual veraneante de Punta del Este, habitual consumidor de gimnasio, de varias horas. Esa nueva figura política estaba siendo asesorado por dos comunicadores políticos, digamos, estrategas, un español que se llama Alex San Martín y un argentino que se llama Gabriel Livinsky. En las últimas horas apareció el dato, que yo puedo confirmar, de que Jaime Durán Barba tomó el control de esa campaña, lo que está haciendo que la campaña obviamente pasa a tener otro color, un color más oscuro también, ¿no? En el sentido de cómo habitualmente ese estratega utiliza las campañas electorales. Amarillo, oscuro. Sí. Entonces, comenzó toda una serie de cosas que han pasado en los últimos días, que tiene este epicentro de algo que seguramente ustedes van a entender. Apareció la semana pasada, al principio de la semana pasada, en Montevideo, Javier Negre, el responsable de la derecha a diario. Estosio, entiendo, de Cerimedo, ¿no? Que era el responsable anterior de la derecha a diario, este periodista español que se ha hecho famoso en la Argentina por ir a haber ido a apoyar a Milley, ¿no? Sí, sí. Bueno, Negre vino a Uruguay con la decisión de meterse en la campaña electoral. Estuvo el lunes pasado en un acto de Orsi. Se le paró enfrente a Orsi cuando estaba lloviendo, cuando se bajaba del auto de una manera violenta, pasó por encima de la seguridad. Y su primera pregunta es, ¿por qué quería exportar el modelo del tinderismo a Uruguay? Su segunda pregunta es, ¿por qué quería traer el comunismo a Uruguay? Estas fueron las dos preguntas que le... Imagínense a Orsi bajando bajo lluvia de un auto, sin esperar, esto no es habitual que el periodismo uruguayo lo haga, no hace un tipo de irrupciones, y menos con una pregunta de ese tipo, que es muy difícil de contestar, además. Y a partir de ahí se genera toda una serie de hechos, por supuesto él se victimiza, viene el encargado de comunicación de Orsi, Orsi responde lo que puede en ese momento, que es nada. Dice, no sé lo que me habla, le dice al periodista, bueno, o al, entre comillas, periodista negre, y sucede que el responsable de comunicación, de llamando a Orsi, le explica, con un tono, lo más amable posible en la situación, de que le dice, mirá, Orsi, déjalo llegar primero al acto, después no es habitual en el Uruguay, este tipo de... De arrebatos, de sacarle una entrevista de arrebato. Claro, de arrebato. No trabajamos así en el Uruguay, le dijo, pero podés hacer las preguntas que quieras, lo que te pido es que cuando finalice el acto, te acerques a la ronda de prensa que vamos a hacer. Y bueno, se da toda una serie de hechos, por supuesto, él dice que fue atacado por el comando de Orsi, dice que fue censurado por el comando de Orsi, y comienza a hacer toda una serie de videos que terminan en una persecución a Mario Riorda, cuando estaba saliendo de Montevideo, a Aeroparque, bueno, también otra persecución a la cual no estamos acostumbrados en el Uruguay, donde un periodista persigue por un aeropuerto al jefe de campaña de un candidato. Y se da toda una serie de cosas, bueno, y todo vincula a que esta persona está vinculada a esta estrategia que tiene que ver con Durán Barba y con el candidato Andrés Ojeda, que viene siendo el tercero en discordia, pero viene subiendo. Viene subiendo las encuestas y viene subiendo, acá sí pongo mi opinión, a cualquier precio. Porque él ha dicho que lo que pretende es estar. O sea, él ha dicho varias veces que su estrategia es aparecer en los medios, no importa cómo. Y él no importa cómo lleva a este tipo de cosas. Lleva a que, por ejemplo, ayer cometió una gorra rafal. Para que tengan una idea, este candidato dio ocho entrevistas en programas de televisión. ¿Cómo llega a estos programas de televisión? Notoriamente con pauta, ¿no? Y bueno, cometió un error porque, bueno, presionado por hablar tanto, y presionado porque los periodistas, algunos, algunos le preguntan por este tipo de situaciones, trató de esquizofrénica a una periodista, bueno, nada, este, dijo un par de cosas fuera de lugar que lo colocan en el centro de la escena, pero, de una manera, insisto, y vuelvo al principio para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran, a lo que no estábamos acostumbrados en el Uruguay hasta hace poco. Claro. Vos sabés que justamente por estos días, y ayer escuché una entrevista de no sé quién, pero que coincide con esto que vos estás diciendo y con mi pensamiento. Yo creo que ellos aprovechan, como hizo mi ley acá en la Argentina desde el año 2016, 2017, en transgredir. Si los corrigen o reciben algún correctivo, digamos, retroceden. Pero igual no cejan en su intención de decir barbaridades. Esto de decirle esquizofrénica a una periodista es modelo mi ley. Ellos agreden y, bueno, si después todos los periodistas lo repudian ahí, el tipo, no sé si pide disculpas, pero, bueno, se corre un cachito. Pero esto no quiere decir que dentro de unos días no vuelva a insistir con eso. Y, como vos decías, es, acá lo charlamos mucho con Erick Calcaño, es la monetización de la política. Y acá, bueno, la política y el periodismo entrelazado. Un periodismo que en Uruguay guarda, como bien vos decís, un respeto por la entrevista, por el entrevistado. No está ese manejo que se hace en la Argentina donde ya nadie perdona a nadie, no sabés si le están bajando líneas, si le están a punto de pegar, ya no hay más respeto en ningún lado. Muy difícil construir esa relación de periodismo con un entrevistado cualquiera. Medio, para los que no están tan metidos en esto, lo que hacen los periodistas deportivos. O sea, domina el modelo político lo que hacen los periodistas deportivos que son capaces de decir cualquier cosa, una mentira, aunque uno esté viendo un partido, ellos te dicen fue penal. Y parece que no, pero bueno. Y así empiezan las discusiones. Yo a veces me entretengo viendo, porque creo que ese es el modelo que van trasladando a la política. Además, son mayoritarios. Pero bueno, me parece pertinente esto que vos alertás y a nosotros que nos gusta defender esta profesión y también estudiar y analizar, creo que vamos a tener que seguir trabajando en la defensa para que en algún momento se pueda restituir. No va a ser de la misma manera, porque como vos decías, entre los medios, las redes y los periodistas y la plata que le ponen, y bueno, se tergiversa todo, se modifica todas las relaciones. Claro. Bueno, y de alguna manera la irrupción de Javier Negri, vuelvo a él como personaje, porque para Uruguay es una novedad que venga un empresario de medios español a decir que va a instalar un medio en Uruguay, él dice, fíjate que él estuvo 48 horas acá y rápidamente generó un hecho mediático, dio entrevistas y antes de irse anunció que iba a instalar el medio en Uruguay y que ya tenía empresarios que lo financiaban. Todo en dos días, ¿no? Sí, sí. Todo muy raro además, porque en dos días tenés empresarios que te financien un medio para instalar en Uruguay y de alguna manera quedó notoriamente que había un acuerdo estratégico con el candidato Ojeda de instalar el episodio y que el propio Ojeda, si uno ve en sus cuentas, retuitea a Javier Negri y Javier Negri retuitea a Ojeda. Claro. Algo similar a lo que hace Milley, ¿no? Sí, 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 que juega con cualquiera o juega con todos. Este, entonces, bueno, por ahí viene el tema. Así que tenemos la irrupción de este tipo de periodismo, digamos, que viene claramente a incidir en la campaña a instalar un discurso que seguramente en algún estrato de la sociedad pueda entrar. O sea, el primer ataque que le dice, que le hace Negri a Orsi es hablar de kirchnerismo y de comunismo. Y de comunismo, claro. La línea de Stibano, la línea de la derecha internacional. Entonces, sí, acá además le agrega el mote kirchnerismo que sabemos que en Uruguay es un mote que no cae bien, digamos, Claro, no, 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 por supuesto. Y sobre eso está trabajando, digamos. Todo el tiempo lo que hace es decir que además los periodistas que hemos cuestionado, lo hemos hecho, algunos en nuestras redes sociales, esta irrupción, estamos financiados por el kirchnerismo y el comunismo ensobrados y que por esa razón lo atacamos a él, ¿no? Que es un periodista que viene simplemente a hacer preguntas. Bueno, en ese estilo estamos, reitero, en una situación cultural que uno puede entender porque sigue el periodismo internacional y la agenda política regional, pero no es habitual para el Uruguay seguro. No, no, no. Y como vos decís, es un modelo argentino for sport porque en Chile no sucede de la misma manera y hay derecha fuerte en Chile. Hasta los mismos españoles o en Italia, sí hay algunos ejemplos, pero no es así como con la intensidad que se hace acá en la Argentina. Ojalá se pueda contrarrestar ese mecanismo porque eso deteriora todo el hacer político, todo. Porque hasta los que en este caso Yamandú o acá Kicillof o quien quiera uno Cristina, todos terminan de alguna manera entrando en ese juego al que lo someten estos personajes. Fíjate hasta qué punto llega la transgresión que ellos imponen que ahora están mandando a los servicios de inteligencia que se detectan en las marchas a que hagan notas públicas y que digan sí, yo soy un colaborador de la policía. Un servicio de esos que van, golpean, digo, están más que transgresión, ¿no? Es otra cosa, es cambiando el hacer de la comunicación para llevarlo a un lugar donde todo vale. En ese marco nosotros estamos en este momento con varias encuestas que hablan de que hay una mayoría a favor del Frente Amplio que no le da para ganar en primera vuelta. Habrá que medir en estos últimos días si este episodio está generando algún tipo de impacto. yo podría analizarte varias cosas. Pero ya dijiste por ahí profundizalo, perdóname que te interrumpa, que Ojeda que estaba tercero, ¿no? por la cantidad de votos que había sacado en la interna detrás de Yamandú y de... ahora no me sale... Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, este... el tipo va ganando posiciones, es peligrosísimo, pero bueno, seguí con tu análisis. Va ganando posiciones en base a este tipo de acciones, ¿no? Claro. Y a lo que es una presencia mediática donde en realidad su discurso es muy lavado, él cuando va a los programas de televisión habla de los derechos de los animales y de salud mental. ¿no? No habla de política. Cuando un periodista lo saca a la política, dice como ayer, me tienen cansado, me tienen podrido con preguntarme mi programa. ¿No? Me tienen podrido. Y va por ese lado. Las encuestas dan que hay un triunfo del Frente Amplio que podría ser en Balotage, que debería ser en Balotage de acuerdo a lo que sucede. Les recuerdo que en Uruguay el Balotage está hecho claramente con una intencionalidad clara, que es que todos los partidos de la coalición de derecha se juntan en una en una sola alianza para enfrentar al Frente Amplio. Los últimos números hablan de que a pesar de que esta alianza existiría de nuevo, el Frente Amplio tiene posibilidad de ganar igual en segunda vuelta. porque siempre hay un corrimiento de gente que a la hora de decidir en Balotage en octubre hace una votación parlamentaria porque quiere votar que un diputado de tal partido de centro-derecha se mantenga en el Parlamento pero a la hora de la decisión presidencial termina optando por el Frente Amplio. Y si repite este modelo ustedes imagínense lo que va a ser el tono de la campaña de Balotage. Estamos a una semana de una elección donde es notorio que el Frente Amplio va a ganar igual y la campaña tiene este color cuando esté la verdadera disputa por el poder la campaña de noviembre va a ser durísima. Sí, sí, me lo imagino que será así. Fíjate vos que con esto que vos decís que no sé si lo están analizando todos acá en la Argentina no vamos a un tercio a los tres tercios que se logró en la Argentina entre Macri y el kirchnerismo el peronismo y Milley pero ya van acomodando una figura de extrema derecha Es similar son los tres tercios pero en realidad son dos partes Claro son dos contra uno Claro la derecha se divide para abarcar más y eventualmente después hacen un Balotage como dice Fabián que es lo que hicieron en las elecciones pasadas en realidad hay una falsa división ahí de la derecha digamos No, claro pero que uno lo corre por derecha en este caso Ojeda con esta estructura pero también va deteriorando la democracia en el hacer de la comunicación y en el hacer de la política Fabi un cierre y te pedimos que sigamos la semana que viene que vamos a estar ahí nomás de la elección a dos días 48 horas Bueno la semana que viene les cuento más vamos a estar en Veda como siempre la Veda se respeta poquito a ver la Veda es publicitaria en los medios pero como hoy el debate se da en las redes no vamos a estar en Veda nada va a estar todo el mundo encendido estuve con Pepe Mujica el sábado en su casa se está recuperando tiene intenciones de meterse y se ha metido en la campaña esta última semana mañana es el acto final del MPP en Montevideo Mujica llamó a León Gieco y le pidió que venga a cantar va a estar cantando León Gieco mañana en el en el festival en el cierre del MPP no se sabe si él va a poder ir es difícil porque tiene grandes problemas de movilidad pero se va a meter un poco en la campaña en la última semana en una campaña donde es importante que figuras políticas que tengan discurso político como Mujica se metan y le pongan un poco de contenido a este ruido que va a estar intenso en la última semana así es contenido versus ruido esta es la pelea Fabi gracias gracias por el análisis nos viene bien por el estilo de comunicación que nosotros queremos llevar adelante así que muchas gracias por este trabajo un abrazo grande hablamos chau chau chau